En el siglo IV d.C., los escudos ovalados e incluso los redondos abundaban entre las legiones romanas. Hay múltiples muestras físicas que apoyan esto, algunas más creíbles que otras. Por ejemplo, el arco de Constantino en Roma se componía en gran parte de esculturas reutilizadas de monumentos anteriores. Sin embargo, también contenía algunos relieves contemporáneos que representaban combates y mostraban a soldados romanos con escudos ovalados. Comparable en algunos aspectos, pero probablemente más exacto a la realidad histórica es el exquisito díptico de Stiricón de Monza, Italia, que parece representar un escudo ovalado en escorzo, aunque no se puede descartar un verdadero círculo, dada la perspectiva y con un resalte cónico y decorado transversalmente. Hay, sin embargo, un problema claro al detectar el cambio de los escudos ovalados del Principado tardío a los escudos redondos del dominado, que es básicamente una cuestión de simple perspectiva. Pues en ocasiones es endiabladamente difícil decir si lo que se representa eran diseños de escudos ovalados vistos desde el frente o escudos redondos vistos en ángulo. No está claro. Complicado. Los manuscritos medievales y renacentistas que han llegado a nuestra época, como la Notitia Dignitatum, un documento de finales del siglo IV a principios del siglo V d.C., que registra altos puestos civiles y militares en todo el Imperio Romano, incorpora ilustraciones basadas en el documento antiguo original. Estos incluyen blasones circulares para todas las legiones y otras unidades registradas dentro de él. El mosaico de caza de la villa romana del Casale en Piaciar Merina, en Sicilia, Italia, muestra varios ejemplos del uso de escudos en la representación de caza mayor. Ninguno de los hombres representados los usan portando armaduras, pero está claro que los representados, las figuras reproducidas, son soldados por los anchos cinturones rojos que llevaban puestos. Los escudos empleados son de tipo ovalado o redondo. Se ve a un hombre empalando a una leona con lo que parece ser una jabalina, mientras el animal forcejea con su escudo pintado de rojo. En otra parte, dos hombres de pie, muy juntos, ofrecen una vista frontal y trasera de este tipo de escudo. La cara trasera está pintado de rojo y tiene un agarre horizontal, mientras que en la vista frontal está dividida en cuartos, en el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior, rojo, blanco, azul y amarillo. También presenta un blasón de jabalí en negro, en el cuadrante inferior, que no se diferencia del león del escudo rectangular curvo de dura europos, o de los representados en los manuscritos de la notitia dignitatum. No han sobrevivido ejemplos completos de escudos ordomanos tardíos dentro del imperio, pero hay una serie de escudos hallados en Egipto y que ahora están en poder de la universidad de Tria, Alemania, que han sido identificados como fragmentos de tableros que formaban parte del cuerpo y revestimientos pintados. Uno de estos fragmentos de escudo tenía un metro de diámetro y estaba construido con tablones de 45 milímetros de ancho, con orificios cosidos alrededor del borde, probablemente indicativos de la unión de ataduras de cuero sin curtir. Otro, que representaba una escena de caza aún distinguible, pese al paso de los siglos, tenía las mismas proporciones y orificios de costura similares cerca de su borde. El tercer escudo era el más completo, casi medía un metro de diámetro y estaba construido con tablones de 55 milímetros de ancho. Su decoración mostraba una escena de combate ambientada en un teatro de guerra africano y que mostraba escaramuzas entre lo que presumiblemente eran miembros de tribus nativas, equipadas entre otras cosas con escudos circulares más pequeños y tropas con escudos ovalados más grandes, pero sin cascos ni armaduras. Una escena muestra un soldado de figura completa debajo del jefe que descansa sobre un escudo ovalado con un blasón de león debajo de su jefe, recordando nuevamente al escudo de Durauropos. Además, conviene tener en cuenta una serie de tableros para escudos hallados en depósitos acuosos más allá del Limes, al norte del imperio, a menudo llamado erróneamente depósitos de pantano. Se recuperaron cantidades considerables de equipo militar romano del antiguo lago de Tolsberg en Schleswig-Holstein, Alemania, así como seis ejemplos de piezas de protección circulares construidos con tablones, algunos de ellos con el reborde de aleación de cobre aún adherido. Estos escudos variaban en su diámetro, que iba desde los 0,65 a un metro. Algunos conservaban rastros de la protección de aleación de cobre alrededor del borde. Aunque estos ejemplos pueden no ser romanos como tales, están claramente relacionados con los escudos construidos con tablones del periodo del dominado y demuestran cómo, como fue el caso a lo largo de la historia del ejército romano, la tecnología de sus oponentes influyó repetidamente en ellos. Estas influencias contaron tanto para las legiones como para sus auxiliares. Hay un elemento de ironía en el hecho de que los escudos de los legionarios romanos habían evolucionado desde el clipeus, construido con tablones y revestido de metal del periodo monárquico, a través de la madera contrachapada curvada y los escudos ovalados planos, construidos con tablones del periodo de la república y el principado, sólo para volver a un escudo circular de dimensiones y construcción similares a su predecesor de más de medio milenio de antigüedad. Bueno, la principal innovación que se mantuvo fue la empuñadura horizontal central, derivada de los modelos europeos de la edad del hierro en lugar de los modelos griegos clásicos, pero fue una vuelta a los orígenes. Los grandes escudos de cuerpo curvos descritos anteriormente no eran el único modelo que se encontraba en uso en las legiones. En el periodo republicano, las tropas escaramuza, conocidas como huelites, estaban equipadas de manera diferente a sus camaradas con equipo más pesado. Llevaban sólo un casco y no portaban armadura corporal. Para la defensa sólo disponían de la Parma. Este estaba construido sólidamente y era lo suficientemente grande para brindar protección. Se trataba de un escudo circular y tendría unos 85 centímetros de diámetro. Esto es confirmado por Tito Livio, que agrega el detalle interesante de que estas tropas ligeras luchaban con la espada, aunque antes hacían uso de las jabalinas que sostenían en la mano derecha, luego sosteniendolas presumiblemente detrás del escudo. Uno de los relieves del pedestal de Maguncia muestra un escaramuzador tardío, un soldado de infantería auxiliar o posiblemente incluso un Lanquiarius legionario, haciendo algo similar mientras blanda una jabalina en su mano derecha y además llevaba tres más sosteniéndolas tras su escudo. La Parma era también el escudo que llevaba la caballería republicana y esto está bien representado en un relieve que marcaba el lacus curtius en el foro romanorum de Roma. Esto supuestamente conmemoraba el lugar donde Marcus Curtius salvó a Roma montado a caballo. El relieve superviviente es una copia posterior de un original de la área republicana. Bajo el principado, algunos abanderados y músicos parecen haber usado escudos aún más pequeños. Estos se representan en una serie de escenas de la columna de Trajano, por ejemplo la número 48, la 51, la 53 y la 61. Un relieve de mármol de Pochuoli, Italia, probablemente reutilizado de un monumento de Domiciano y ahora en el Museo de Pérgamo de Berlín, muestra un soldado romano con un pequeño escudo redondo bajo el brazo izquierdo. De forma inusual, el militar sostiene una lanza, por lo que su identidad es incierta, aunque uno de los otros escudos representados lleva un escorpión pretoriano, así que puede haber tenido la intención de representarlo a un estrator o beneficiario, un tipo de soldado con una serie de deberes muy específicos. Un pequeño escudo similar está colocado bajo el brazo de un soldado en el relieve A de la cancillería y decorado con un efecto como de escamas. Mientras tanto, en lo que se refiere a los músicos de la legión, una lápida de la fortaleza de Aquincum representa un cornican a un músico con un pequeño escudo. No se han identificado ejemplos de los escudos en sí, pero se reconoció que dos segmentos de la cubierta de cuero de Castleford pertenecieron a escudos circulares. Estos medirían unos 60 centímetros de diámetro.